¿Qué es consumismo? Consumismo o consumismo es tratar de igualar la felicidad personal con la compra de bienes y servicios o con el consumo en general. Esto es ejemplificado perfectamente con la frase Cuanto más consumo, más feliz soy. Ejemplo de esto es que en la sociedad estadounidense cuando consumen sus recursos, utilizan tantos que de aplicarse en todo el planeta requeriría otro planeta igual para ser sustentado. Si quiere conocer más, bienvenido. Esto es Con Lupa, la otra cara del comercio. Nuestra economía enormemente productiva pide que hagamos del consumo nuestra forma de vida, que convirtamos la compra y el uso de bienes en un ritual, que busquemos nuestra satisfacción espiritual y nuestra satisfacción del ego en el consumismo. Nosotros no necesitamos cosas consumidas, ni quemadas, ni reemplazadas, ni descartadas a paso acelerado. Obsolencia programada, diseñado para ser desechado, ser inútil lo más rápido posible, para que las tiremos, compremos cosas nuevas como bolsas, trapeadoras, CDs, aerosoles, botellas, botellas, todo eso que se consume rápido, para que todo estuviera más fácil para ustedes. Bien, 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 bien. Gracias. Gracias. Los diseñadores industriales de los años 50 discutían qué tan rápido podían lograr que las cosas se rompieran y eso fue lo que hicimos para que los consumidores tuvieran fe en esos productos. Obsolencia percibida. Cambiando la apariencia de las cosas, por ejemplo, si uno tiene un computador por qué no estar a la moda con algo más moderno, nuevos programas, nuevas cosas, la apariencia cambia pero las cosas obsoletas se van rápido, inclusive el ser humano también estará obsoleto pronto. ¿Sientes tus dedos cansados y ya no quieres ni mostrarlos? Aquí está la solución, dedos express, dedos de todos los tamaños, formas, colores y textura, con ellos podrás teclear, chatear, atornillar, dibujar, fumar, escribir, cortar. Cambia tus dedos ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Las inversiones, incluidas la decoración, el mercadeo y la publicidad para estimular las ventas, han ascendido a 800 millones de pesos. Se estima que para este año sean 220 mil pesos para cada persona que compren en Navidad. El año pasado fueron 200 mil pesos. Esto equivale a 5 canchas de fútbol por minuto. ¿Será que la Navidad es sinónimo de comercio y por ende de consumismo? Pero Ira es la cuarta ciudad con mayor índice de desempleo. Según el DANE, 51 mil personas son desempleadas y 92 mil están en ventas informales. La extracción es la forma más elegante de decir explotar los recursos naturales, que es igual a destruir el planeta. En las últimas tres décadas se ha destruido un tercio de los recursos naturales de todo el planeta. El 80% de los bosques se ha desaparecido. Solo en Amazonas perdemos 2 mil árboles por cada minuto. A continuación vamos a mostrar una panorámica general de la Navidad en la ciudad de Pereira. Un intento. Dos muñecos. La tablet Barbie. Un play. Un coche de un bebé. Lopa y coche. Para cambiar el mundo. En nada. Los que gastan son mis hijos. Yo ya no tengo en quién gastar. Muchas gracias. En regalos. Más que todo en regalos. Sí, porque en decoraciones. En mi casa no utilizamos eso. Más que todo en vestir, en calzado, en cosas así y también en comida. En ropas. En ropas para la familia. Y de pronto en condecoración, pero muy poco. Regalos. En ropa. Se gasta más. Bueno, yo gasto en Navidad porque es vacaciones, en rumba y en ropa. Es lo que más gasto. Bueno, lo que más gastamos en Navidad, sobre todo es en los regalos de los niños y en ropa para todos. Vamos a estrenar en la cena de Navidad, de fin de año. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Y nos encontramos una vez en nuestro programa con lupa, con dos invitados muy importantes, doña Leticia y Andrés. Resulta que en esta época vamos a hablar sobre la Navidad. Doña Leticia ama la Navidad, pero Andrés tiene una visión, una percepción diferente frente a estas fechas. Doña Leticia, bienvenida. ¿Cómo ha estado? Gracias. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, doña Leticia, ¿usted hoy en día cómo ve la Navidad? La Navidad hoy es con mucho entusiasmo. Solo que hoy hay mucho consumismo. Y hoy se piensa mucho en los regalos, en los regalos, en comprar más y más. ¿Cierto? Pero también hay personas con mucho negocio, sí. Claro. Andrés, ¿y usted cómo vive un día de diciembre, teniendo en cuenta sus amigos y su familia? Pues, básicamente, la Navidad para mí es una fecha religiosa, ¿cierto? Pero, como fecha religiosa, ¿qué es? Se le ha dado una visión diferente desde el consumismo, desde las políticas del capitalismo. Que la sigue enfocando más hacia lo que es la visión de consumir, consumir. Y se ha perdido, pues, sistemáticamente la visión que tenía la Navidad desde el punto de la religión. Bueno, doña Leticia, ¿a usted le parece que la Navidad ha perdido ese cariño, ese sentimiento con el que nació? ¿Qué es eso? Esa devoción. A ver, hoy también hay mucho cariño por la Navidad, solo que han sido épocas muy diferentes, ¿cierto? De mi niñez a esta época. Y, bueno, pero hoy, pues, todos nos animamos mucho. Por ejemplo, las familias se reúnen mucho para compartir los alimentos, compartir regalos, muchos abrazos, mucho amor. Y, bueno, yo creo que la Navidad es muy importante, porque la Navidad es sinónimo de consumismo. ¿Usted qué concepto maneja sobre el consumismo? No, pues, que está muy bien, en cierta parte, es cierto. Pero, muchas personas que no pueden acceder a tantas compras, se sienten mal, se sienten muy tristes. Sí, pues, bueno. Continuando con Andrés, ¿usted qué le parece? ¿La Navidad es sinónimo de consumismo? Sí, directamente, para mí, la Navidad ha sido, pues, una política que se ha transformado directamente para satisfacer las necesidades del mercado. El mercado siempre pensando con su lógica de consumismo, pues, a lo que ha conllevado, como dije anteriormente, a una pérdida sistemática de la idea de la Navidad. Por ejemplo, para mí es algo duro en Navidad ver, por ejemplo, un día 24 de diciembre, como algunas personas de la clase media o de la clase alta pueden acceder a un regalo, pero usted va a las urbes de la ciudad y ve niños que a esas horas de la noche no han consumido alimento. Entonces, la Navidad, sea el sentido de la Navidad, se ha perdido, ese espíritu se ha perdido. La pólvora, ubicada en el quinto lugar, es una de las atracciones más peligrosas en la época navideña. Este año vamos a 24 personas quemadas, siendo apenas 6 de diciembre. En el cuarto lugar, los juguetes, creados para satisfacer los caprichos de los niños en Navidad. Anualmente incrementa un 13.6% en las ventas. En el tercer lugar, se encuentra el licor. Colombia es el tercer país del mundo en su consumo, siendo los jóvenes entre 18 y 24 años los mayores compradores de este. En el segundo lugar están los cerdos. Ingresó al mercado colombiano un 44% y sus volúmenes en las ventas son de 11%. Y en el primer lugar tenemos a los bodegones, quienes han aumentado las ventas entre el 18 y el 40%, siendo los árboles de Navidad el artículo más comprado. Este es regalos. Mac, Casa del Árbol, Tenis Night, Ropa Díaz, Televisor, Xbox, Wii, Abena Control Remoto, Mini Cancha de Tenis, Kit de Oxeo, Armatodon, iPad, Camargo. Mac, Casa del Árbol, Tenis, Kit de Oxeo, Armatodon, iPad, Camargo. Mac, Casa del Árbol, Tenis, Kit de Oxeo, Armatodon, iPad, Camargo. Mac, Casa del Árbol, Tenis, Kit de Oxeo, Armatodon, iPad, Camargo. Mac, Casa del Árbol, Tenis, Kit de Oxeo, Armatodon, iPad, Camargo. La tendencia cada vez más consumista que se evidencia en muchas partes del planeta son insostenibles. Defensores del capitalismo afirmamos que este sistema puede organizarse a sí mismo como un sistema complejo, sin necesidad de un mecanismo de planteamiento externo. El mundo consume productos, servicios a un ritmo insostenible, con resultados graves para el bienestar de los pueblos y del planeta. La búsqueda de ganancias tiene un rol importante. A partir de las transacciones entre un comprador y un vendedor, emerge un sistema de precios. Esos precios surgen como una señal de buscar las urgencias y las necesidades insatisfechas que tienen las personas. Los mayores índices de obesidad y deuda personal, la escasez crónica de tiempo, la degradación ambiental, son síntomas de un consumo excesivo que reducen la calidad de la vida humana. La influencia de la publicidad persuade lo que se vende por los principales medios de comunicación. La influencia de la humanidad 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 No más hace poquito le pasó a Falcao el hecho de que de vender noticias se están inventando cualquier cantidad de cosas y así los protagonistas del escándalo lo nieguen, lo confirmen, se sigue sosteniendo porque el tema publicitario es muy complicado, es muy complejo. La noticia que causa impacto, así sea la más maluca, la que más gusta, no la noticia que genere conocimiento, ni la noticia que genere proyección, ni alegría, ni nada, esas cosas no gustan. Consiguen la chiva y ya se pierden la calidad de la información, eso es cierto. Bueno, yo pienso que se ha perdido un poco porque hay más apán, digamos, amarillista de presentar la información y desde ese punto de vista se pierde la objetividad para dar la noticia. Todo es un negocio y lo que importa es en este mundo tristemente es el dinero, no importa tanto la información y la información imparcial sino que es hacer el negocio, hacer el negocio es el objetivo. Los medios de comunicaciones tienen preferencias políticas y a veces no informan lo que es exactamente, porque le conviene a un político o no le conviene a un político, o porque le conviene a diferentes estamentos gubernamentales o no gubernamentales. Pues sí, hasta ahora yo les he, mi concepto ha sido favorable para ellos. No, no, por decir algo, a veces le aumenta más a las cosas, entonces no confío plenamente, no. A mí me parece que es verdadera y supuestamente hasta lo que tengo entendido hasta que no aclaren la información no ve de salir al aire y eso me parece bueno. Pues dependiendo del noticiero, hay noticieros que son veraces, digamos caracoles, muy veraz, sin embargo siempre con el afán han quedado mal y han tenido que rectificar mucha noticia. No, pero en los medios de comunicación, los conocidos claro que sí confía uno más, porque son medios que los está escuchando uno todos los días, por ejemplo los noticieros y algo así, lo que más le ponen cuidado a los noticieros, entonces sí, todas las versiones que dan sobre las noticias son buenas y son positivas. Bienvenidos a la sección de medios de comunicación de Conlupa, la otra cara del comercio. En esta ocasión le damos la bienvenida a Alberto Moreno, editor del periódico Odel que hubo, y a Francisco Arias, editor del periódico La Patria. Bueno, en esta ocasión debatiremos acerca de qué cuánto ha influido el consumo en el tratamiento que se le da a la información actualmente. Bueno, esta primera pregunta va a ser para ambos, pero inicialmente va a responder a Alberto Moreno. ¿Qué tanto ha beneficiado o afectado al periodismo, el oficio periodista de la inmediatez que ha traído, todos esos aparatos tecnológicos? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Primero que todo, en cuanto a la inmediatez, digamos que históricamente siempre ha estado ahí, ¿cierto? Porque la información siempre se ha requerido propiciárselo a las personas, a las comunidades. Entonces, ahorita pues con toda la tecnología que hay, surgen muchos datos, muchas cosas, y precisamente ahí es donde está el papel del comunicador, del periodista, en tomar eso, en corroborarlo, en acudir a las fuentes, en acudir a la comunidad, al que tiene el dato, al que sabe. Y de ahí parte todo. O sea, la inmediatez juega un papel importante, pero tiene que ser importante para nosotros como periodistas. Claro que sí. Francisco, en el caso del periódico La Patria, ¿cómo sucede? Yo creo que es el caso de todos los medios, y cada vez más en los periódicos. Generalmente la inmediatez se ha relacionado mucho con los medios audiovisuales, en radio, en televisión, se ha relacionado mucho con ellos. Y los periódicos que tradicionalmente han tenido una frecuencia de cada 24 horas, pues digamos que han ido cambiando porque ya también tienen el reto de estar en la web, en la internet. Ya, de hecho, la web de un periódico como La Patria está compitiendo permanentemente, no solamente con otros medios impresos, sino precisamente también con la radio y con la televisión. Bueno, el tema de la inmediatez es algo que no es malo per se, y yo creo que Alberto lo explicaba muy bien. La inmediatez es, o sea, ¿quién no quiere enterarse lo más pronto posible de algo que ocurre? O sea, todos queremos hacerlo. Y ese no es el problema. El problema es cuando, por precipitarse en dar la noticia primeros, cometemos el error de darla mal. Entonces, ahí es donde la importancia de los periodistas, de no solamente dar la noticia, sino darla completa, darla verificada. Eso es, digamos, algo fundamental. Me encuentro en el noticiero con lupa la otra cara del comercio y me acaban de informar que Rusia desató una guerra contra Irak. Hay 24.800 heridos, solo hay pánico, miedo y muchísimas personas están confundidas. Pero ahora vamos con las noticias del entretenimiento. Qué mar por los países. Pero bueno, ahora llegamos con las noticias de Farándula. Shakira ganó en los premios American Music Awards, que se entregó el 19 de noviembre. Por otro lado, Justin Bieber fue el rey de la noche tras haber superado a Rihanna, a Katy Perry y entre otros. Y el novio de Sofía Vergara, Neil, quiere contratar una madre de alquiler para cuidar a su hijo. Y según los medios de comunicación, Neil no quiere que esta decisión afecte en la carrera actoral de Sofía Vergara. Bueno, y ahora mis mejores consejos para tener una piel radiante. Primero, tomar abundante agua, es recomendable un litro por día. Segundo, es recomendable tener una buena dieta. Y tercero, no olvide los hostoliantes. Esto es todo por hoy, nos vemos en una próxima emisión. Francisco, aprovechando esto que acabamos de ver, ¿qué opinas sobre esto? Que se dé una noticia sangrienta de algo que acabó de suceder muy fuerte y de una entre una noticia de farándula. Bueno, en los esquemas, efectivamente la televisión en Colombia en los últimos 15 años, creo yo, ha tenido unos cambios muy bruscos en ese sentido. Antes era muy esquemática, inclusive hasta un poquito cuadriculada. Y yo creo que llevado también por lo que ocurre en las televisiones de otros países, pues han dado esos cambios. Es algo que, una de las responsabilidades que nosotros tenemos, y en este tema tan interesante que ustedes tratan sobre el consumismo y el tema del consumo, de los retos, digamos, uno de los grandes retos que tenemos los medios es no solamente, digamos, dar información, mucha información y a tiempo, sino información de calidad, información que también le ayuda a la comunidad a escoger mejor cuáles son las informaciones que le sirven. La idea es que haya una audiencia formada y esa es también nuestra responsabilidad, en eso trabajamos permanentemente, pero también es un trabajo que tiene que acometer la sociedad misma por sí misma. Claro que sí. Alberto, estudiando la estructura del que hubo de cualquier día, encontramos que desde el titular y la mayoría del periódico hay noticias muy sangrientas, pero a lo último hay una mujer semidesnuda. ¿Con esto qué quieren lograr? Como hablaba Francisco, son tendencias que se han manejado, digamos, a nivel mundial, en este caso regional y del país. Lo que sí quiero lograr es precisamente un impacto, ¿cierto? Tanto en una parte, lo que usted dice, como la nota sangrienta, el accidente, el muerto que hubo ese día, y en el otro, de pronto suavizarla un poquito y también para que impacte a la gente que le gusta ver, digamos, mujeres en bikini o alguna de estas situaciones. Aunque hay veces cuando hay tantas noticias judiciales, también llevamos en la última página o en la contraportada este tema, ¿cierto? No necesariamente. Por ejemplo, ayer o antier salió lo de Calero, salió Calero en la contraportada. Entonces también es como una primera página, pero al revés. Entonces entiendo con esto de que la ideología del periódico es estar a la moda. Hay que tener temas actuales, ¿cierto? No tanto que sean de moda. El Qubo tiene algo objetivo, que son los temas judiciales, y en eso se enfoca. O sea, eso es lo primordial en Qubo. Pero en Qubo también tratamos temas de la comunidad. Le decimos a la gente, vea, usted ya puede cambiar su cédula, sepa cómo hacerlo. También eso lo ponemos ahí. Tenemos los temas deportivos, cómo quedó el Deportivo Pereira. También hay formas, digamos, de vender el periódico, que son el crucigrama. Hay personas que solo compran el periódico por tener el crucigrama. Muchas veces ni leen las notas, sino por tener el crucigrama o el horóscopo. Francisco, son notorias las diferencias entre los dos formatos de los periódicos. Es evidente. ¿Usted trabajaría para un periódico como el Qubo? A ver, yo creo que todos los ejercicios periodísticos como tales tienen sus características y son respetables y se hacen bien. Uno puede hacer un trabajo en un periódico como el Qubo, serio y responsable. Queda más fácil, y la verdad ahí sí se lo digo, queda más fácil en un periódico como La Patria, en el cual estoy yo, porque, pues de alguna manera, digamos, como que esas tendencias nuevas, digamos que se filtran, pero no con esa fuerza que lo hacen, digamos, en los periódicos populares. Pero hay una cosa que es muy importante, y en eso no podemos llamarnos a engaños. Los medios de comunicación son empresas, y como empresas siempre van a buscar rentabilidad. En ese sentido, inclusive nosotros como periódico de La Patria tenemos que reconocerlo. Hay un boom en Colombia en los periódicos populares, como el Qubo. Claro que sí. Y obviamente, desde el punto de vista empresarial, es un negocio atractivo. El asunto es hacerlo con responsabilidad, sin ir a accederse, sin llegar tampoco a atropellar al lector, y eso, digamos, ahí es donde, digamos, el aprendizaje, que yo por ejemplo conozco la trayectoria de Alberto, el aprendizaje de Alberto en otros medios que también son serios, pues seguramente le dan el bagaje para poder actuar responsablemente. Alberto, brevemente, ¿usted trabajaría para La Patria? Claro que sí. Yo trabajaría en La Patria, en el tiempo, en El Espectador. Cuando uno es periodista, cuando uno es comunicador, debe adaptarse, digamos, a las condiciones del trabajo en las que está y hacerlo con la mayor seriedad posible. Bueno, muchísimas gracias a los dos por su presencia. Yo soy Leidy García, esto fue todo por hoy aquí en Conlupa, La Otra Cara del Comercio, y los espero en otra misión. ¡Gracias! Último mensaje. La única parte que se ve son las compras, porque la extracción y la producción ocurre fuera del campo visual, solo se consume y se desecha. Parte de la basura no se puede reciclar porque tiene demasiados tóxicos, o porque fue diseñada para no ser reciclada, como los envases de jugo que todos ustedes toman. Claro, pero ¿qué hacer en este mundo donde lo rápido y desechable es lo que sirve? Mejor esconderse antes de ser devorado. Consorcio La Castellana Ingenieros William Montealegre y Héctor Herrera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!